Este grupo ha utilizado para este carro muchos elementos reciclados, como por ejemplo palets, como toneles, algunas jaulas y cajones utilizados en agricultura y también en vitivinicultura. 10 millones de pesos para este carro que va a representar el tema central de lo que fue la vendimia en General Alvear, que es el hombre trabajador que le da un futuro a su familia gracias a ese trabajo. Ese es uno, por un lado. Allí irá la reina, Anabela Ríos, la virreina, y también las representantes de los departamentos en la corte. Después pasamos al carro de San Rafael. Bueno, allí el carro que tendrá los colores que representan este año a la vendimia, que fueron el naranja, el violeta. También hablará de todo lo que es la vitivinicultura y la historia del viñatero. Recordemos que Alvear, San Rafael, tienen mucha historia de agricultores y de gente que vive y trabaja las fincas. Allí irán la reina y también parte de su corte con algunas representantes de los distritos que estuvieron. ¿Hay regalos como otros años? ¿Qué te han dicho de los municipios? ¿La entrega de vino, la entrega de fruta, la entrega de algún presente de Alvear, de San Rafael, de Malargue? ¿Lo van a hacer como siempre o no? ¿O hay recorte ahí? Sí, sí, sí. Algunas cosas se compran en Mendoza directamente, igual que los carros. Todo eso se va y se arma directamente allá. Bueno, cada uno, por ejemplo, Alvear tiene vinos. Estarán con la bodega Faraón, que es uno de los íconos de la vitivinicultura de allí. También, bueno, gente de San Rafael, con frutas y algunos productos destacados de cada uno de los departamentos. En el caso de Malargue, que ahora vamos a escucharlo a Charlie Menéndez, que es el encargado de preparar el carro de Malargue, le han dado un toque relacionado con uno de los productos que tiene Malargue, que es la miel. Nosotros en Malargue no tenemos todavía una producción grande de uva. Si bien hay una finca que tiene unos viñedos y que hace poquitos vinos, nosotros tenemos otro tipo de productos de vendimia. Nuestra vendimia está relacionada con el cabrito, está relacionada con la miel, en este caso, y el carro va a estar graficado así. Así que si ustedes quieren, lo podemos escuchar a Charlie Menéndez. La construcción y diseño, para hablar un poco del concepto que se utilizó, el carro en sí revaloriza y reflota nuestra identidad como Malarguinas. En este caso, como diseño, se tomó el logo de la gestión, el logo que nos identifica a todos, que nos representa en su identidad. Se hizo una extrusión de dicho logo, se formó, se lo llevó a unas formas orgánicas para lograr los elementos que tenemos sobre el carro. Como eje principal o como eje conductor de toda esa construcción, tenemos la planta apícola, que es un símbolo de producción, es un símbolo de evolución, es un símbolo de crecimiento, de trabajo y de labor. Bueno, clarísimo lo que dice Carlos Menéndez allí de Malargue respecto a lo que han hecho y a lo que presenta el departamento en este carrusel y vía blanca. Es así, es todo low cost, como dice el título de esta nota. Todo reciclado, todo mucho reciclado. Cuando le preguntábamos a la gente de Malargue y qué presupuesto, dice no, 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 estamos usando todo lo que teníamos de antes. Entonces, hemos reciclado, hemos hecho maravillas, hemos hecho magia y a todos los departamentos más o menos les pasó lo mismo. Esta mañana cuando hablábamos con Estela, con todo el equipo de producción, ¿cómo viene el tema de los carros? ¿Qué dijiste? No hay plata. Y no. No hay plata, es así. Bueno, todos dijeron lo mismo cada vez que les preguntamos y en el caso de Alvear, utilizaron todas las cosas así de palets, jaulas y todo eso nos pareció muy bonito. Bueno, todo eso van a poder ver los mendocinos en la Vía Blanca de las Reinas y en el carrusel, así que bueno, préstenle atención a todo esto. ¿Venís a Vendimia, venís a Vendimia, a Vendimia y a Vía Blanca? Vamos a estar ahí de visita posiblemente, turistas. Bueno, bueno, dale, dale, te esperamos, te esperamos. Qué lindo, Estela, así nos vemos no solo por la tele, sino en forma presencial. Dale, te esperamos. De persona, muchas gracias. Un abrazo. Dale, Estela López con toda la información, los carros vendimiales del sur, low cost, todo, todo, reciclaje lo que se viene este año. Y la verdad es que el ingenio ha estado en la orden del día, ¿no? Como cada vez que hemos tenido que atravesar una crisis, bueno, desde lo más particular, desde los hogares hasta los organismos de gobierno, las organizaciones, hay que buscarle la vuelta y verdaderamente, para que la Vendimia salga y salga tan linda como los mendocinos acostumbramos, bueno, este año habrá que también agradecer y observar que la gente le ha buscado la vuelta para poder estar ahí. Este es un trabajo de investigación de cada uno de los corresponsales del Siete, hablando con los jefes de los municipios, con los intendentes. Hicimos Malargue, San Rafael, General Alvear, nos vamos a la zona este, porque ya está otro de nuestros móviles en vivo. Dale. Y ahora toda la información con Oscar Campi. Los carros del Este, ¿cuánto gastaron? Y también, ¿se vienen low cost o no? Hola, Oscar, ¿cómo te va? Noelia, Sergio, ¿cómo están ustedes? Buen mediodía. Igualmente. Como bien marcaron, es un tema que, sin lugar a dudas, se ha tenido a maltraer, si se quiere, los municipios, porque, claro, han tenido que adaptarse a la realidad, a la situación actual y económica que vive cada uno de los municipios. Pudimos tener, lograr respuestas, tanto de San Martín como de La Paz, de los otros tres departamentos, seguramente en las próximas horas tendremos novedades, tanto de Santa Rosa, como de Rivadavia, como también del departamento de Junín. Pero hablamos con Jorge Corrales, que es director de turismo del departamento de San Martín, quien estuvo encargado en el armado del carro de, tal vez, el departamento más representativo que tiene la zona este, como también con José Alcaraz, que es el director de cultura del departamento de La Paz, el último departamento que tiene Reina Nacional de la Vendimia. Con ellos hablamos y nos dijeron lo siguiente acerca del armado del carro vendimial que van a utilizar este fin de semana. Los escuchamos. Dale. Sí, han habido recortes en todas las propuestas y actos que hemos realizado, no solo los vendimiales, sino también, bueno, otras propuestas que hacemos desde Turismo y Cultura de la Municipalidad de San Martín, pero no se han dejado de hacer las actividades y, en este caso, bueno, lo concerniente a Vendimia. Hubo recortes, como te decía, y hubo una reutilización, un reciclado y una refuncionalización de cada una de las cosas que hemos estado utilizando en otros años en el carro, en este caso. El carro, la verdad es que lo hemos estado armando totalmente con hora paseña, con mucho reciclado, mucho reciclado que hemos tenido con respecto a lo que es Vendimia, que fue este año. Hemos utilizado mucho lo que tienen que ver los paneles, pero bueno, como bien decíamos y hablabas anoche, por una cuestión económica, porque hay cosas que hasta aquí, por lo menos, los que manejamos no tienen precios y, bueno, nos íbamos adelantando a esa cuestión. Pero, nada, yo utilizando muchos materiales, comprando, pero sí, hemos tenido un ajuste dentro del carro, porque la verdad es que está todo muy caro e, inclusive, como te decía al principio, no hay precios desde lo que manejamos nosotros. Pero, bueno, hemos hecho un carro adecuado a todo lo que tiene que ver con la cultura paseña. Así que ha quedado, y lo estamos armando y está quedando bastante lindo.